Voz de la guitarra mía Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me cierren en la sierra, al pie de los magueñales El que me cubre esta tierra, que es una de hombres cabales Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Yo soy mexicano, mi tierra es bravía Palabra de macho que no hay otra tierra más linda Y más brava que la tierra mía Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo Y así despreciando la vida y la muerte Y así despreciando la muerte Y así despreciando la muerte Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao Traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rato Correr mi caballero en pelo montao, pero más que todo ser enamorao Yo soy mexicano, y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía Yo soy mexicano, de nadie me fío, y como cocejo cuando estoy sufriendo Mejor que rajarme, me aguanta y me río Me gusta el sombrero, llado de lao, pistola que tenga, cachá de benao, fumar en hojita, tabaco picao Jugar a los gallos, saberme afapao, pero más que todo ser enamorao Yo soy mexicano, ay, 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 muy atravesado ¡Ah! ¡Ah! Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía ¿Qué te decía malito? Te voy a hacer tus calzones Como los usa el ranchero, de los comienzos de la narz Me los acabo de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía El punto de los rancheros En tener su buen caballo Pa' ensillarlo por la tarde Y luego, darme la vuelta al vallado Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía La gente dice sincera, cada que se hace un caso Dios Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio Para esta novia no hay pena, pues va a ser el buen marido Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también Y su abuelo, ay que bueno, quien se llamara como él Procuraré ser tan bueno, como dice mi apellido Que se traje su veneno Que se traje su veneno, el que me lo dio apellido Pedro es malo de apellido, retachar es su fuertedad El nomás es presumido, porque no es malo, es maleta Pedro malo, es muy malo, malo por obligación Y su abuelo, uy que malo, hay que comprarle tu mío En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje Me dan un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte Que bueno y malo mezclado, en regular se convierte Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar Malo y bueno, o quitarle algo que sea regular Vierta la grande carroña, un colmenar visitaba Para vencir a consoña, con la miel se le quitaba Como no será lo bueno, para placer del malvado Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre Urgado Él lo entienda, él lo entienda Y es que lo sabe entender Si se acaso, no lo entiende Hay que obligarlo a entender Te consta que no soy tonto, como tú Lo has presumido Todo lo siento metido Todo lo siento metido Por el hambre De amistades El hambre siempre la calma Por el manjar del amigo Mendigo Mendigo El que roba a sus amigos Si tú lo dices Lo sostengo No te vayas a cantar No le saques Si le saco Porque acabo este cantar Continúa De esta tierra De mi ciudad Que es el alma del mar y el chido engolló con mi cantar Voy camino a aguas calientes a la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy fucano Para echarlo me he cansado por una alquina fucano Y también traigo pistola porque es una musla bola y me brinca a diablo De culo es el mariachi de este calmito a los mar De San Pedro su cacán, de Tequila su mercán Y los ganchos de cariño asomados por entrones para el sotra y pantalones Vengo en busca de irme y tragar Y una joven por esa unidad que se fue por mi querer Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla a una mujer Dando pie pa' que la gente me burla al amor que vi Pero a ver hoy que la encuentre y que de un hombre se aprende que me va a decir que a mí Solo es el mariachi de este calmito a los ames De San Pedro su cacán, de Tequila su mercán Y los ganchos de cariño asomados por entrones para el sotra y pantalones Y los ganchos de cariño asomados por entrones para el sotra y pantalones Y los ganchos de cariño asomados por entrones para el sotra y pantalones Y los ganchos de cariño asomados por entrones para el sotra y pantalones Y los ganchos de cariño asomados por entrones para el sotra y pantalones Te vengo a decir adiós Antes que llegue el día, ya no estés triste, espérame mis amigos. Te vengo a decir adiós, me voy de tu compañía. Un ser recuerdo de amores de desastre. ¡Ay, qué pena me da dejarme llorando a todas! ¡Ay, qué gusto me da saber que no me abandonas! ¡Ay, llores y ven a mí! En mis brazos de recuerdos y amores te dejaré ir. Mujer en tu ventana, te vengo a preguntar. A ver cómo es posible que quieras separar la luz de las estrellas, los peces de la mar. El agua de la fuente y a mí de tu mirar. Comprende que es muy triste que quieras separar mis ojos de tus ojos y mi alma de tu amor. Que me ames, yo te pido, mujer de igual a igual. Pues hemos de adorarnos y ser tal para cual. Mujer, vengo a mirarte y hacerte comprender. Que a ver cuando te cansas de hacerme el padecer. Entiende que no puedes quitarme ni romper las ganas que yo tengo de hacerte mi mujer. No me desprecies, mujer, no me desprecies. Si tú ya sabes que tú eres mi consuelo. No me rompas el alma, te lo ruego. No me rompas el alma, te lo ruego. No me lieras así de compasión. No me llamo así de compasión. Si dudas de mi amor, ponle tu precio No te importe, desea mi corazón Aquí yo de rodillas, con mis brazos en cruz Espero la sentencia que tú me quieras dar No niegues la clemencia al que te quiere amar A ti que eres mi dueña, mi sueño que eres tú Si fuiste llamarada, ahora puedo salir Mi alma enamorada, a ti no más te doy Comprende que mi vida, no estoy a nada más Y que si no me quieres, de amor me matará Ay, qué lindo Qué lindo es el amor, qué lindo es el querer Vivir apasionado, queriéndote mujer Soñar que tú me tienes de amor aprisionado Y que llevas mi vida, de luz con tu cara Ay, qué lindo Qué lindo es el querer Vivir apasionado, queriéndote mujer Soñar que tú me tienes de amor aprisionado Y que llenas mi vida, de luz con tu querer Queremos, queriéndote mujer Queremos, queriéndote amor aprisionado A la palabra de los cantos de sus flores Queremos, amarnos mucho Y vivir entre los cariños ¡Te tenes mi corazón! Ay, Calixto, 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 tú tienes tu novia, que es tu ala la cara. Mi muchacha bonita, la perla más rara, de todo Calixto es mi cuadra la cara. Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma, sus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones, y echarme un tequila con los pantones. Ay, Calixto, no te rakes, me sale del alma, gritar con la voz. Abrir todo el pecho, a echar este grito, grito el palito para con vos. Ay, cariño, no me trajes Me sale del alma Gritar con salón Abrir todo el pecho A echar este grito Grito, cariño, palabra de amor Ay, cariño, no me trajes Me sale del alma Gritar con salón Abrir todo el pecho A echar este grito Que lindo es Jalisco, palabra de honor Que lindo es Jalisco Corazón De amor Esos altos de Jalisco, qué bonito Qué rechul es esa tierra donde yo mero nací Donde tengo yo una novia En la fila del bautismo Al echarle agua bendita la guardaron para mí Soy al ceño de los buenos por derecho Y cuando hablo de mi tierra se me ensancha el corazón De un orgullo que me llena Que no me cabe en el pecho Y por eso tan infecio yo le canto a mi región Ay, los cantos de Jalisco En mi tierra, tierra linda Puritito por amor Tierra linda Tierra de hombre Toda mi alma, tierra mía Yo te bailo en mi canción Las mujeres de mi tierra, qué mujeres Si por algo Dios discuto me nacieran por aquí Y les dio como permiso Ser bonitas como flores Pa' que de ellas escogiera la más linda para mí A buscarla yo he venido porque es un día A entregarle toda mi alma y a llorar por su crueldad A saber si ya me quieres Como me juro aquel día Y a decirle que es mi reina Que jamás podré olvidar Ay, 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 ay Los cantos de Jalisco En mi tierra, tierra linda Puritito por amor Tierra linda Tierra de hombre Toda mi alma, tierra mía Yo te doy En mi canción A la sangre pretenciosa Que me corre por las venas He tenido que calmarla Cuando menos es para ver Y decirle que es preciso Que se aguante por las buenas Hoy que sufre mi soberbia Por amar a una mujer Hasta el lado de Chapala Orgulloso por costumbre Ha perdido su bravura Cuando supo mi querer La alegría de mi carisma Que es caliente como lumbre Se ha llenado de tristeza Porque me tanto perdé Que lindo es perder Que lindo es perder Como hoy he perdido Como hoy he perdido Por el gran cariño De aquella mujer Jalisco perdido Jalisco perdido Lo digo cantando Lo digo cantando Lo digo vibrando Hoy por ese querer Ya le he dicho a mi pistola Que esta vez no haga mi toque Hoy le toca a mi guitarra Por derecho presumir A la tierra que no pierde Hoy la han hecho Andarás brote Ay que padre es mi cariño Al perder solo volví Virgencita de esa popa Tu perdona que me aguante Fue por unos ojos negros Que me tía en mi corazón A desagraviar los puñeros Hoy permite que te cante Si esta vez el río Carisco Ha perdido por amor Que lindo es perder Como hoy he perdido Por el gran cariño De aquella mujer Jalisco perdido Lo digo cantando Lo digo vibrando Lo digo vibrando Por ese querer ¡Suscríbete! Yo soy de San Luis Potosí, es mi barrio San Miguelito, del centro de México soy, soy por Dios corazón sorrido. Yo soy de San Luis Potosí, el normal dibujo enterito. ¿Dónde, manito? ¿Dónde lo aquí la paró y su estampa dibujó en el hielo tricolor? Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí. ¡Suscríbete! De la alegre Aguascalientes. De la alegre Aguascalientes, que es famoso embecilado, a su feria de San Marcos. A su feria de San Marcos, voy contento año tras año. ¡Suscríbete! 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 Yo soy de San Luis Potosí, es mi barrio San Miguelito, del centro de México soy, soy por Dios corazón bonito. Yo soy de San Luis Potosí, el local dibujó el cerito. ¡Esconde, manito! Donde el ojo y la varón y su estampa dibujó en el hielo de color. Yo soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí. Soy de San Luis Potosí Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Alejado del bullicio de la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga Soportando una tristeza o detrás de una ilusión Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero, tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna Desdichado en los amores soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida A cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Yo alegro porque miro la alegría de mi lugar A la música tocando y a la sonora A mi tierra sin vivir Soy alegro de la muerte Soy alegro de la muerte Que respeta mi valor La llorona me divierte Con su canto de dolor Soy alegro de la herencia O en la sangre O en la cien o en la mar Y eso tengo mi creencia Desde donde voy a llorar Por eso será Que vivo cantando La muerte muriendo Sin poder la llorar El día que me 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 Me El día que me Cuántas estrellas Estoy mirando Ay qué cielo tan azul Cuántas estrellas Estoy mirando Ay qué corazón tan duro Tiene la que estoy amando Tomás me dice que sí Pero no me dice cuándo Ay qué corazón tan duro Tiene la que estoy amando Tomás me dice que sí Pero no me dice cuándo Hermosas fuentes son las corrientes Las que dependen del corazón Hermosas fuentes son las corrientes Las que dependen del corazón La muy ingrata Se fue y me dejó Sin duda por otro más hombre que yo Sin duda por otro más hombre que yo A los quince años yo fui casado Y abandonado y abandonado a los dieciséis A los quince años yo fui casado Y abandonado a los dieciséis La muy ingrata Se fue y me dejó Sin duda por otro más hombre que yo Sin duda por otro más hombre que yo Seguro que sí De noche vienes de día te vas Dime morena con quién estás De noche vienes de día te vas Dime morena con quién estás No estoy con nadie No estoy con nadie Lo verás De puro celos me matarás De puro celos me matarás De puro celos me matarás Pasa paloma pasa pa' adentro Que te reciba mi corazón No paso ni entro Ni entro ni paso Porque me juegas una traición Porque me juegas una traición Porque me juegas una traición Que te curo celos me matarás